Hola mejores amigos, ¿cómo están? La verdad yo he estado mejor, he tenido mejores momentos. Les quiero contar que si me siguen en redes sociales y si leyeron el título de este video, ya saben más o menos por dónde va la cosa. Hace unos días me pasó algo muy muy feo, unos tipos me pegaron en la calle y afortunadamente no paso a mayores, no estoy tan mal en muchos aspectos, en otros estoy muy mal. Pero les quiero contar cómo estuvo para que a ustedes no les pasen estas cosas o no sé, que puedan estar un poco más preparados o algo. Entonces pues les voy a platicar cómo estuvo la cosa. Pues como saben, soy vlogger, tengo eventos, tengo cosas, entonces iba de un evento a otro. El primer evento fue en un lugar que se llama Mono y de ahí el siguiente evento que tenía era en el Hotel Sheraton en Reforma en la Ciudad de México. Todo esto es en la Ciudad de México, por si no lo tenían claro. Bueno, la cosa es que yo iba hacia el Sheraton, estaba a una cuadra antes de llegar a Reforma. Iba caminando con prisa porque ya iba medio tarde. Y en eso como que me percaté de que había un grupo de cinco chavitos. Lo único que noté es que eran gays, o sea, se veían muy gays. Y en eso uno me soltó un puñetazo en la cara. O sea, como que yo no me podía quitar, entonces hice como esto. Y me levanté y en eso otro me soltó un puñetazo más. No supe qué más hacer, no supe cómo reaccionar. Ellos se murieron de la risa y se fueron, como corriendo o algo, supongo. Y yo pues nada más, o sea, como que no se me prendió el foco de sacar mi celular y ver cómo estaba ni nada. Nada más me empecé a hacer así y vi que había sangre. Y entonces lo que se me ocurrió fue que le hablé a uno de mis amigos que ya estaba en el evento, otro blogger. Le dije, oye, pues me pasó esto. Por favor, ven a ayudarme. Trae servilletas o algo. Pero iba al aniversario de la revista de una amiga y en mi mente yo dije, es que no puedo fallar, tengo que ir. Y ya pues mi amigo bajó y me ayudó y ya, o sea, me llevó al baño del Sheraton y me ayudó a limpiarme y todo. Y ya ahí vimos que no había sido tan malo que no me habían roto la nariz ni nada. Lo único que pude pensar ahí fue, bueno, ya estás aquí, tienes que cumplir, tienes que hacer tu chamba. Entonces fui al aniversario, estuve como ahí como si nada hubiera pasado. Un par de amigos sí se dieron cuenta de que algo había sucedido y me preguntaron y ya les conté. Pero como que yo trataba de contener mucho, ¿no? Y ya cuando salí de ahí, que pedí un Uber para regresar a mi casa, fue cuando me rompí. O sea que ya no pude más y empecé a llorar y llorar y llorar. Como que todo me pegó muy fuerte. Regresé a mi casa y vi a mi hermana y estuve llorando y llorando más. Fue una experiencia muy horrible, es algo muy traumático. Como que los días posteriores, como pueden ver, o sea, no estoy mal. Nada más me hinché un poco, tenía más marcado en los ojos, como casi ojo morado pero no. Aunque sí me duele, tengo un golpe aquí que me duele bastante. La nariz me duele, los ojos me duelen un poco. Pero creo que lo más feo es lo que traigo adentro como mentalmente. Porque es donde no me siento bien, donde me siento muy asustado, como que no me siento seguro en ningún lado. He tenido que salir poquito a la calle en estos días y no me siento seguro. Y voy viendo todo y voy fijándome en toda la gente y estoy como muy alterado todo el tiempo. No sé, quizá ustedes dirán, ah, pues no, no es mucho, no es la gran cosa. Pero no sé por qué me estoy sintiendo así. Sé que pudo haber sido mucho peor, sé que me pudieron haber hecho algo mucho más feo. Que me pudieron haber asaltado, que me pudieron haber dado un acuchillado, agarrarme y pegarme entre los cinco, hacerme cosas muy feas. Nunca nadie me había pegado, yo nunca le he pegado a nadie. Toda esta experiencia me, no sé, siento que me quitaron algo, que perdí algo que no voy a recuperar. Y me siento muy raro, me siento muy frágil, muy como desubicado. Todo el tiempo estoy como llorando, no llorando, llorando, no llorando. La verdad se me hace una cosa muy cruel lo que hicieron. Y además que fue sin motivo aparente, o sea, no me querían robar, no me querían secuestrar, no nada. Solo lo hicieron por diversión. Y eso es lo que se me hace más feo de todo. Yo sé que no hay que dejar que estas cosas nos derrumben. Y no hay que dejar que estas cosas nos limiten de hacer lo nuestro. Pero se los digo de corazón, no sé qué hacer. O sea, ya una amiga me ayudó a hacer una denuncia. Y me dijo que si necesito como de apoyo psicológico, cosas así, ella me ayuda también a encontrar un lugar. Pero es que la verdad no sé qué más hacer. O sea, no sé cómo reaccionar, no sé cómo salir de esto. Y lo único que quiero es volverme a sentir normal y volverme a sentir seguro. Pero no puedo. No puedo y me esfuerzo y las cosas no me salen. Y la gente me dice, es que seguramente esto nunca te va a volver a pasar. Pero yo no sé. No sé cómo sentirme, no sé qué hacer. Les digo, solo quiero sentirme normal otra vez. Y estar contento. Siempre he sido una persona alegre, positiva, le he hecho ganas a las cosas. Y entonces no me explico por qué me pudo pasar algo así. Y por lo que estoy haciendo este video y les estoy contando, es porque no quiero que a ustedes les pasen este tipo de cosas. Porque son muy feas. Porque creo que no lo puedes entender hasta que te pasa. Porque siempre escuchas algo de, ah no, pues le pegaron a alguien. No, qué feo. Pero hasta que no te pasa a ti, no lo sientes tan horrible como realmente es. Y si a alguno de ustedes les ha pasado eso, algo así, lo siento muchísimo. Se siente muy horrible. Y pues, lo único que les puedo decir es que se vayan con cuidado. Que vayan muy pendientes de por dónde van. Porque ya ni en las zonas buenas de las ciudades o en las zonas seguras estamos a salvo. Vayan muy atentos cuando estén en la calle. No se expongan, si pueden estar acompañados, vayan acompañados, no estén solos. No sé qué más decirles, que si notan algo sospechoso a alguien que no les da buena espina, se traten de quitar. O sea, yo honestamente no sé cómo pude haber prevenido esto. Porque me agarraron tan de sorpresa que no sé. Pero tal vez hay formas, si ustedes saben algo, por favor pónganlo en un comentario. Para que se cree más retroalimentación. Compartan este video si creen que es algo digno de compartir y que creen que le va a ayudar a alguien. Hasta había pensado en como tomarme un break de videos y de estar haciendo cosas. Porque no me siento bien, pero decidí que no le voy a dar ese poder a estas personas horribles que me hicieron cosas malas. Y decidí que voy a tratar de salir adelante fuerte. Porque pues también yo, según yo era muy fuerte y pues ya me di cuenta que no, que soy más débil de lo que pensaba. Lo que quiero es no detenerme, seguir adelante y pasar este mal trago. Y volver a sentirme normal y volver a sentirme bien. Entonces, vamos a terminar este video en una nota positiva como siempre lo hago. Así que si les gustó, no se les olvide de darme un big thumbs up que significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para recibir más videos nuevos cada semana. Hago videos todas las semanas. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en todos lados, los links están en la cajita de descripción. Y por favor, vayan con mucho cuidado en las calles. Estamos en tiempos muy raros, en tiempos muy peligrosos, donde ya nadie está a salvo. Entonces, váyanse con mucho cuidado y sepan que pues los quiero mucho. Y a todos los que me han estado mandando mensajes por todos lados, muchísimas gracias. En serio, sí me hacen sentir mucho mejor. Me hacen sentir muy querido y pues nada, hay que salir adelante con la mejor cara posible. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video que espero que ya sea algo muchísimo más positivo que esto. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.